Y solo tú y solo yo, enamorados en la playa bajo el sol, no hay navidad alrededor, y en la arena yo dibujo un corazón, el viento enreda tus cabellos, como queriéndose acariciar. Y solo tú y solo yo, el cielo azul en tus ojos del amor, mirando el mar embrujador, nos abracamos con la fuerza de un ciclón. Nada, 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 es igual si tú no estás, me quedo por mi soledad en un rincón, nada, 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 es igual si no estás tú. Y solo tú y solo yo, sabemos todos los secretos del amor, y solo tú y solo yo, en nuestro mundo dulce, alegre y soñado, entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrazado. Nada, 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 es igual si tú no estás, te quedo por mi soledad en un rincón. Nada, 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 es igual si no estás tú. Y solo tú, y solo yo, sabemos todos los secretos del amor Y solo tú, y solo yo, en nuestro mundo dulce, alegre y soñador Entre mis brazos, Dios te beso, siempre en tus labios, fuego abrazado Nada, 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 es igual si tú no estás, me quedo con mi soledad Oh, 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 nada, 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 es igual si no estás tú Oh, 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 oh